¿Qué tal amigos de TecnoK? Espero que te encuentres bien, aquí tengo en mi mano el Moto E6 Plus un dispositivo de gama de entrada que vamos a poner a prueba en el modo de cámara recordad que este dispositivo cuenta con dos cámaras en la parte trasera una de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles para profundidad de campo y una cámara frontal de 8 megapíxeles así que acompáñame a conocer este dispositivo en tema de cámara bueno amigos aquí tenemos el Moto E6 Plus, por supuesto tenemos el aspecto de la cámara, la aplicación y vamos a conocer la que viene por defecto primero que tenemos aquí el de modo de foto que es normal, vamos a tomar una fotografía también contamos con el modo video en el dispositivo contamos con el tema panorámica y aquí es un tema muy importante para muchos de los que les gustan las fotografías con efecto bokeh o modo retrato pues aquí está, podemos elegir desde una apertura de f16 hasta una apertura de 0.95 esto es para tomar fotografías en modo retrato y bueno si hacemos una captura pues la toma bien, siento que la capta bien por supuesto también tenemos el manejo del HDR para activarlo y en configuraciones veremos el tamaño del sensor que es de 13 megapíxeles, 9 megapíxeles y 7 megapíxeles podemos tomar una fotografía, de igual contamos con el tocar en cualquier lugar o tomar la fotografía, temporizador, inteligencia artificial que lo ocupe pero no se notó tanto la inteligencia artificial así que prácticamente es como si no estuviera presente ahí también tenemos el sonido del obturador, la ubicación y parpadeo automático y bueno de ahí en fuera contamos con el modo de la cámara frontal y este que ven aquí, esta lupita es como si fuera el zoom vean este es el zoom y podemos hacerlo hasta acá no dice de cuánto es el aumento, por parte de Motorola si faltó ese detalle pero el modo normal o que viene por detalle siento que está mejor también contamos con la opción de Google Lens y la podemos activar aquí intentamos tener la ubicación nativa ahorita pero se tarda un poquito veanlo pero lo interesante de Google Lens es que podemos entrar a buscar un objeto podemos entrar a buscar un documento o un texto escanearlo también el de traducir algún elemento de igual hacer compras con Google Lens y por supuesto también el modo de comida así que es una opción interesante también por parte que integra Motorola en este Moto E6 Plus por supuesto también les voy a hablar del apartado frontal y tenemos aquí para tomar una fotografía y también funciona el aspecto del modo bokeh o modo retrato pero si las fotografías del modo retrato se ven mal así como lo están viendo aquí ustedes con el fondo prácticamente blanco aquí en la parte trasera pues así se ven la verdad te voy a mostrar todos los detalles de igual también lo que he sentido como que se tarda mucho en hacer los cambios y en vídeo pues también les voy a mostrar el vídeo en el tema del dispositivo de la cámara frontal ¡Gracias! 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 Amigos estamos grabando con la cámara trasera del dispositivo Moto E6 Plus por supuesto vamos a ver cómo se desempeña y aquí tenemos una amiga ardilla vamos a ver cómo va el tema de ella vamos a ver al parecer tiene buena representación de color el dispositivo a coro es muy semejante a la realidad pero le falta un rango dinámico para que sea más aceptable en cuestión del vídeo y ahorita están escuchando el audio nativo del dispositivo por otra parte voy a caminar tantito y vean que el dispositivo no cuenta con estabilización óptica en el lente en vídeo se ve como muy tamborino lo que es el tema de la grabación del vídeo así que bueno amigos aquí desde este momento yo lo veo así mala estabilización por supuesto buen aspecto de color pero falta que tenga un mejor rango dinámico para que el dispositivo sea mucho más aceptable también recordad que es un equipo de gama de entrada y no podemos exigir tanto en el dispositivo estamos haciendo la prueba de la cámara frontal del dispositivo Moto E6 Plus en este momento y primeras impresiones que me estoy llevando ahorita nos encontramos a contraluz y realmente no veo como un rango dinámico aceptable siento como que quema un poquito el rostro como también la parte de atrás sale muy sobre expuesta y también veo en este momento que la estabilización no es tan buena si uno camina y el dispositivo como que bailotea un poquito a la hora de estar grabando bueno ahí están los resultados de cámara frontal recuerden puede variar un poquito pero si va a verse prácticamente muy similar para todos así que estabilización nula en este dispositivo Moto E6 Plus hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado por supuesto la prueba de cámara del Moto E6 Plus sabemos que es un dispositivo de gama de entrada que ofrece resultados óptimos para un usuario que no ocupa tanto dispositivo en tema de cámara pero se desempeña muy bien colores en la que son semejantes a la realidad pero si le falta un poquito de tono o sea que tenga un poquito más de saturación y colores más vivos pero de ahí en fuera está súper perfecto el equipo un equipo con un costo de $4,500 pesos mexicanos un poquito elevado dentro de la gama de entrada pero en cuestión de cámara se está desempeñando bien estabilización en vídeo si le falta bastante no tiene nada de estabilización pero los resultados en vídeo creo que están perfectamente para lo que vendría siendo un usuario convencional así que bueno amigos ya no hay más que decir espero que te haya gustado este vídeo nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima y y y Chau.